ok antes de que agarren las chocobags los voy a matar a los dos para que esto como dice para que tenga la misma salud no más que me fijo que está lento también tu internet victor mira está lento el internet de este muchacho porque no está flotando y no tiene no tiene esto como se llama no tiene no tiene como se llama este creativo y está volando como dicen este de este dios como dicen irán o más al menos de que ya se ha muerto díganle a ver no sé porque yo no tienes tu creativo verdad mira está flotando al menos de que esté haciendo hacking a ver si aparece o no aparece esto para ver que si se arregla para la otra ahora esto es lo que vamos a hacer ahorita antes de terminar si quieren pelear victor 123 contra tu voz pueden pelear nomás no sé si tu internet está funcionando muy bien o no es que eres del nuevo por eso te matamos